Música ¿Qué esperamos encontrar de nuevo en el público? Esperamos encontrar una buena recepción y la energía de los people. Para nosotros sentirnos bien y poder mostrar nuestro trabajo. ¿Cuál es la mensaje que te dejó a los artistas que no se hacen a presentar? ¿Perdieron o no perdieron? Perderieron mucho porque aquí hay muchos people y darían una buena audiencia. De todas las actividades que ya hicieron, ¿Qué hubo aquí en el Lengu Center de diferente que ya encontró? El público, la energía del público. ¿Una mensaje positiva a tus seguidores? ¡Pero, chicos! Estamos aquí. No vamos parar ahora. Parar es morrer. Univatramp para ustedes. Univatramp para siempre.